... Alcañiz es una ciudad viva, calles y plazas laten con fuerza durante todo el año, no importa el clima porque cada invierno sus gentes emocionan con la cabalgata de reyes, vive los carnavales y se sumergen en el mes de la comedia. La Semana Santa es la transición a la primavera en 2014, fue declarada fiesta de interés turístico internacional y es la semana más pasional del año integrada en la ruta del tambor y bombo. Cada 23 de abril, Día de San Jorge, revive el acto del vencimiento del dragón y el centro de la ciudad se convierte en un mercado medieval. Las ferias se alpican en el calendario con citas como la de ocasión, vehículo clásico, autoclásic, motor clásic y expo white. Septiembre marca el inicio y el final del año, los vecinos lo reciben con las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de los Puellos y el Santo Ángel Custodio. El mes también termina en fiesta, pero en torno al motor, el Gran Premio de Aragón del Mundial de Motociclismo pone a la ciudad en las televisiones y prensa de medio mundo. El motor siempre presente en Motorland Aragón durante el año con citas internacionales como World Series by Renault y Superbikes. Y es que el deporte está en el ADN de los alcañizanos, si no en un coche o en una moto, a pie. A base de esfuerzo han conseguido que la próxima edición de la mítica 10K de atletismo sea campeonato de España. El invierno tiñó de blanco las mismas calles y plazas, pero dicen que año de nieves, año de bienes. La construcción del nuevo hospital, la estación de autobuses, el centro de día y residencia en el antiguo casino y la restauración de la Torre Gótica. Se sumarán a los ya culminados, el asfaltado del Muro Santiago, la restauración de la Fuente de los 72 Caños y las nuevas instalaciones de la Policía Local y Nacional. La apuesta por el turismo lleva el sello de la marca Estanca y la creación de la Ruta de los Tres Reyes. Atrás queda un año de nieves, pero también de agua. Un año en el que el río Guadalope se reveló y alcanzó cotas como hacía años. Alcañiz tiene sabores de denominación de origen, sabe a aceite y a melocotón, especialmente Balmuel y Puz Moreno, huelen a este fruto. Presume de las saladas y la estanca de su castillo Calatravo, de la impresionante Lonja y de Santa María la Mayor. Lo que hoy es y el propio nombre de la ciudad se lo debe a íberos, romanos, árabes y cristianos. Alcañiz mira siempre adelante y como cada septiembre sus gentes respiran hondo y toman fuerzas para asumir el nuevo año con el orgullo de ser un pueblo que construye su futuro sobre los cimientos de su historia, la de una población que en 1412 se ganó el honor de ser por los siglos de los siglos la ciudad de la Concordia. Gracias. 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 Gracias.